Chicos, chicas, bienvenidos a The Player te saluda en un video nocturno chicos con un juego diferente para el canal Este se llama Diablo Immortal, amigos, lo acabo de descargar Les vengo a hablar un poquito de él, que el juego acaba de salir Y, oh my god, lo sorprendido que ha quedado al revisar las estadísticas de este juego chicos Actualmente tiene en jugadores Samsung, escuchen bien atento esto 247 mil jugadores en un solo día, jugadores Samsung Eso es demasiada gente jugando, es casi igual o más que los jugadores actuales o por día de Genshin Impact Y también de Call of Duty, que son los juegos más jugados actualmente, Genshin Impact y Call of Duty Y este también, oye, 247 mil personas jugando en un solo día Bueno, nada, eso es una información ahí adicional Esto es el juego, la verdad, es un juego MMORPG Albion Online, no, no es cierto, no es Albion No es Albion chicos, este es otro que no tiene publicidad ni nada, bueno, no he visto publicidad Pero bueno, vamos a entrar al juego para que veas cómo es el juego Lo más importante o lo que me gusta más es que tiene soporte para mando Y aquí como estás viendo, pues, la verdad, se juega muy muy bien Y de hecho, ostras, espera, 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 espera Ostras, a ver Espera, 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 espera Buena Me enredo un poquito todavía con lo del mando, ¿no? Pero es mejor porque cuando juegas en una pantalla tan grande Te vale más usar un mando que andar, pues Déjame quieto, hombre Déjame grabar el gameplay Sí, entonces, vamos a hablarle un poquito de este juego chicos, ¿vale? Lo primero que tienen que saber que es un juego así, de rol, de rol se puede decir, ¿no? Sí, un MMORPG Eh, pesa, ojito con esto, pesa para descargarlo Tiene que tener disponibles en su almacenamiento 15 GB ¿Qué dices, Cedri? Estás loquísimo Pues no El juego pesa de descarga 2 GB Pero luego tienes que descargar otros recursos adicionales Mapas, eh, voces, descargar, eh, texturas HD y esas cosas, ¿no? Y en eso se te van unos 12 GB y tanto Pero luego no se sabe si tengamos que descargar otras cosas más O si el juego guarde datos directamente en el dispositivo Que es lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces pues, tenga reservado 15 GB para jugar este juego, eh, la verdad Vale El juego tiene una historia muy buena por lo que puedo ver Eh, me gusta bastante Yo apenas lo estoy empezando a jugar Porque, la verdad Ostras, tío, ostras, tío Como, como yo me libro de toda esta cosa La verdad no tengo Ni la mínima idea Bueno, 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 bueno No me va tan mal de momento, eh Listo Acá va Genial Perfecto Eh, bueno, vamos a ver que hay en el inventario Espera, deja ver el inventario Que hay aquí una cosa Algo que sí sé He estado investigando por ahí Me he estado informando un poquito del juego Eh, cuando tiene flechitas verdes para arriba Significa que es mejor que lo que llevamos Así que lo equipamos Mira estos calzones Madre mía Ah, es que eran botas No, eran calzones ¿Qué dices? Eran calzones Eran calzones Nueva habilidad Vamos a ver Tenemos esta Lanza cadenas Cambiar casilla ¿Cuál es el objetivo? No entendí Eh, tajo Artillo Bueno, esas son las habilidades Es un juego de habilidades, ¿vale? Es un juego como el El ¿Cómo es que se llama? League of Legends ¿Vale? Como el Albion Online Se puede decir también, ¿no? Para los que han jugado ese tipo de juegos Pero no tiene nada que ver O al menos eso es lo que han dicho Con los Otros diablos Que Con los otros diablos que existen ¿No? Que son los de PC Y esas cosas, ¿no? Que es el Diablo 3 El Diablo El Diablo 2 Creo que No recuerdo El Diablo 3 Si sé cuál es, ¿no? Pero nunca lo jugué tampoco Eh, también, bueno Aquí se pueden hacer partidas PvP Eh, un montón de cosas Podemos unirnos a clanes Etcétera Andar matando enemigos por ahí A todo el rato Eh, sí La verdad es que es un juego muy bueno Y entretiene Pero bastante, chicos La verdad, ¿eh? Este no debí usarlo Vale Vale Bueno, parece que aquí me van a ganar Toma Todavía lo de las habilidades a mí Me choca un poquito Cuando sea más diestro y siniestro en esta cosa Van a ver Van a ver, chicos Eh, usa poción para restaurar vida Las pociones acaban Eso lo sé, ¿no? Las pociones acaban Así que no las voy a usar de momento Porque la vida se restaura De a pasito, creo Eh, déjame agarro esta túnica Este oro también Bien, vamos a seguir por aquí El juego, como ven Es un juego oscuras Pero tiene una calidad gráfica Brutal, ¿eh? O sea, se ve genial esta cosa, ¿no? A ver Vamos Esos son como arañas gigantes Una cosa así Vale, vale, vale Amigos múltiples Bien Esto aquí Sí sé Aquí Aguas Mira Ah, ¿qué? No No ¡Ostras! No Espera, espera, espera Poción, poción, poción Poción, poción Vale, vale, vale Las calcetas Mira, las calcetas Ya les digo yo Que yo no soy experto en esto La verdad Pero más que nada Pues A mí me gusta jugar Eh, títulos así Para entretenerme bastante Dice La habilidad definitiva Está totalmente cargada Vale Hay una habilidad definitiva ¡Ostras! Pero ¿Qué dices? Aguas Santa No entiendo muy bien ¿Para qué es eso? Un hacha Un hacha me puede servir de mucho Deja Abro el inventario Voy a equipar esta hacha Esto también Estas calcetas Muy bien Vale Deja Abro el cofre ese A ver qué me da ¿Por qué es importante Andar viendo esas cosas? Ya sé que habrá Muchas personas En el canal Que pues no les gustará Este tipo de títulos Pero No lo critiquen Por favor Porque Si a alguno no les gusta Otra gente Si le va a gustar ¡Vamos! La verdad Este tipo de títulos Es emocionante Cuando No Y esto no es nada O sea Cuando las batallas Se ponen mucho más intensas Acá hay un gential Y ya tú te aprendes Muy bien los controles Las batallas Se ponen épicas Chicos Las batallas Se ponen épicas Totalmente Bien Eh Eh Tu ayuda Voy a salir de aquí Vale Este es un jefe ¿No? Ah De ese edificio Gracias a la carne Señor Un tipo Alardeando demasiado Eh Las pociones Las pociones Vale Toma Vamos Uy Ostras Lo subestimé Lo subestimé El jefe Para mí Que soy un novato En esto ¿Por qué le está haciendo? Oh Vieron eso Lo disecó Espera 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 Desde aquí Malditos monos Quiten 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 Rayo No Este tío Me va a derribar Le juro Que me va a derribar Mejor utilizo pociones Las pociones Que son para Restaurar vidas Esa se Toma Esa se recuperan ¿Qué? Vamos ¿Cuándo la habilidad? Toma Si Las pociones Se recuperan Matando gente Bueno Gente no Ceres Lo que sea que sean aquí Vamos Son como Espanta Cosas No sé ¡Huevos! Perfecto Mi primer jefe De novato No Y luego Se pone peor Se pone peor La cosa Toca para interactuar Con objetos Vale Bien ¿Qué hice? ¿Lo cureo? Hice algo así Bien Veamos Veamos Me debo que si Este Te queda Fuerza suficiente Para que puedas Salir de aquí Si Si Eso creo Un momento Uno de los demás Tenía un pergamino De portal Pero no pudimos llegar Ahí Ahí está Ven Salgamos de este lugar Maldito para siempre Vale Creo que terminé el tutorial A los portales Los portales Que esto es otra cosa increíble De este juego Hay unos portales Que madre mía Valen muchísimo la pena Están llenos de recursos Bien Creo que este es El centro ¿No? O sea La ciudad Donde podemos Hacer distintas cosas Dice aquí Habla con el herrero Bien Tenemos herrero Es como ¿Se acuerdan que yo jugué Alvion online Aquí en el canal? Que trajo unos dos videos Creo que fue Bueno Pues así mismo Así mismo ¿No? Básicamente No es lo mismo No he dicho que es el mismo juego Ni la misma mecánica Es totalmente diferente Pero Para que ustedes Se hagan una idea De cómo es ¿Vale? Para que se hagan una idea Solamente No que así es Dice Oye No te he dado las gracias Como es debido amigo Soy Corey El herrero de la aldea Si tienes que mejorar Tus armas o armadura Ven a verme Bien Listo Ahora Sigue hablando con el herrero Ah vale Vale Ya No me grites Dice aquí Toca para seleccionar Un objeto Para reciclar Vale Muy bien Le damos a Aceptar ¿No? Toca el objeto Para ver más información Yo voy aprendiendo Chicos La verdad Porque yo se lo digo Si el videojuego No es muy apoyado En el canal Yo lo voy a jugar Porque la verdad Es un juego Que es una franquicia No es como el Albion Online Que no es una franquicia ¿Vale? Este si es una franquicia De una serie de juegos Y este es un juego Y este es un juego Que es de PC ¿Vale? Bueno La franquicia Es de PC Pero Han lanzado Esta Esta entrega Que va para Dispositivos Android IOS Y PC También ¿No? Claro que si Bien Vamos a reciclar Esta cosa De aquí También Si Este era el Que no utilizaba Yo Para seleccionar Los materiales Utilizar Yo creo que Yo creo que ya No quiere que haga más nada ¿No? Vale Perfecto ¿Qué es esto? Dios Por eso se llama Diablo Porque hay como Demonios aquí Mi ojo Está clavado Sobre vosotros Llorad Y desesperados Os sacaremos El pecado Como quien de sangre Un cerdo Madre mía Dios Se ha revelado Aquí Se ha revelado Aquí Una entidad Super maligna Habla con los supervivientes En la capilla Vale Vamos a la capilla El juego es todo Así Ambientado Eh Oscuridad Un demonio De Warga Mamá Tengo miedo Tengo miedo Mamá Mamá Dice Guardad Todos calmas Que aún Queda esperanza Ah Hola Llegas un momento Complicado Como puedes ver La gente de la aldea Está aterrorizada Pero creo que Ahí Aquí estaremos A salvo De momento Me llamo Dickrat Kane Se podría decir Que soy un Herodito Trotamundo Leira Aquí presente Me ha Contado Que salvaste A Corrin De esos Cultores Antes de lo que Ha pasado En la mesa Cuéntame todo Me encanta La voz La voz La voz que tiene Este tío En ese videojuego Es la que yo quiero ¿Sabes? Parece que las fuerzas Del barra Puesto en vista Al líder De la secta Dijo algo Sobre un Señor de la Condenación Madre mía Yo creo que así No podría hablar Ni con nadie Porque todo el mundo Me sale oyendo Con ese tipo De voz Que tiene ese hombre Le juro Que yo a la calle No salgo ¿Por qué? Porque me salen Todos corriendo Parece que la fuerza Vale, eso ya El Señor de la Condenación Las cosas marchan Peor de lo que Pensaba La fuerza del infierno Busca una Una esquirla De piedra del mundo ¿Qué es una esquirla? Un artefacto Dotado de poder Suficial Aquí me lo dice Que son estos Hace cinco años El Señor de los Anillos Nada, no es cierto El Señor de los Demonios Vale Estuvo a punto De esclavizar La humanidad Entera con ella Ostras Es un objeto Bueno, parece que ese Es el objetivo Del juego Si los demonios Se hacen Aunque sea con una esquirla Será catastrófico No podemos permitirlo Claro que no lo voy a permitir ¿Para qué? ¿Para qué estoy jugando? Cain, los escultores Están atacando Las puertas del occidental Necesitamos ayuda ¡Vamos! Eder Player Es la ayuda Salgamos de aquí Chicos El juego A mí La verdad Me gusta muchísimo Yo cuando jugué Al video online No sentí Esta emoción De jugar este juego Chicos No sentí Esa emoción Vale Se viene lucha Se viene pelea ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Eso! Ya me estoy adaptando ¡Uh! Nivel 7 Vamos Ya me estoy adaptando Chicos La verdad Al juego El juego Ya está sintiendo ¿Quién es? Eder Player Chicos Y yo Estoy sintiendo ya La emoción De jugar este título Está gratis En la prehistoria Por si acaso No lo había dicho Tampoco ¡Ostras! Mira el agua Tío ¡Ah! ¡Qué guapo! Bien ¡Lobos! 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 ¿Eh? ¿Eh? Bueno Bueno ¿No le puedo pegar A los lobos Con el vaso En serio? ¡Ahora! ¡Va! ¡Perfecto! ¿Y estos qué? ¡Eh! ¡Mira! ¡Un árbol! ¡Ostras! ¡Lavis! Pero cuando Piensa Está triste ¿Eh? Vale Vale Vamos ¡Vamos! ¿Y estos qué? ¡Toma! ¡Jujú! ¡A volar! Oro Oro Por aquí ¡Hacha! ¡Más lobos! ¿En serio? ¿Pero qué traen los lobos Contra mí? ¡Que yo no gusto De los lobos! ¡Fuera! ¿Qué es esto? Cota de maya Padre mía Aquí podría Pasármela jugando Toda la noche ¿Eh? Toda la noche Más no voy a hacer Más lobos ¡Toma! ¡Uh! ¿Y eso qué son Con lobitos? Simples Y básicos Lobitos Veamos ¡Arañas! Venga 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 Arañas Voy a usar habilidad Con estas cosas Bueno De repente Si para acabar Con ellas Rápido ¿No? Vámonos ¡Oh! Mira esa arañón Que hay ahí ¡Oh! Vale ¿Esto qué es? ¿Veneno? ¿Me está inyectando Veneno? O algo así Vale Hora de usar Poción Fuera de aquí Tengo la super habilidad Lista Significa que viene Un jefe Espera para que Bueno Ya tengo todas Las habilidades cargadas Bueno 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 Se complica aquí ¿Esto qué es? Espera Espera Ahora Eso Vale Creo que estoy Utilizando mal De igual forma La otra habilidad Vamos a utilizar La habilidad definitiva Ya Me cansé De ustedes Tontas arañas ¡Hola! Pero bueno No hay quien me aguante No hay quien me aguante De momento Ya luego Cuando las cosas Tomen seriedad Entonces va a haber Todo el mundo Aguantarme Bufas De voluntad Y Una Cofre Fajín Oro 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 y más oro 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 Esto Venga Y los uno A todos Y le doy De madrazos ¡Hala tío! Eso fue increíble ¿Cómo lo hice? Ni me lo pregunten Pero lo hice Estos Estos Son los que Hay que recogerlos Mira con todo Venga Ahí todos Juntos Ahora estoy utilizando Bien las habilidades Tío Joder Cómo no lo puedo ver Antes Y me vuelvo loco Mira Hostia Estoy loquísimo Quita de aquí Quita Todos Y se me acerca Mira como los destruyo Dios Dios Soy el amo supremo De este juego De momento Es mi primera vez Jugando este título Malísimo Malísimo Utilizado Toma Eso no piden mañana Mañana se levantan Con un dolor de cabeza Y ven Mira los huesos Cómo vuelan Por los cielos Joder tío A ver Venga Ya Basta Que me matan Ahí Ahí está Bueno Bueno No dejemos de un lado El hacha Por cierto Nada hay que dejar atrás Nada ¿Sabes por qué? Porque el herrero Tengo entendido De que nos da bastantes recursos Para luego Mejorar O conseguir otro tipo De armas más fuertes ¿Vale? Que sí que van a hacer falta Aquí Yo voy a utilizar Póxima Hay que utilizar Las póximas Sabiamente No así por así Porque luego pues Sí que hacen falta Ostras ¿Qué es esto? ¿Qué diabluras Están haciendo? Pero qué juego Más terrorífico Dios Vamos Todos juntos Toma Si pude con todos ellos Puedo con estos Son seres mortales Nivel 9 Muy bien Toma Ahí estás ¿Qué me están haciendo? ¿Qué me están haciendo? Espera 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 Ya no puse Loco Ya No entiendo nada ¿Qué pasa? Lo tengo Lo tengo Ah vale Cuando Eso es un ataque De ellos Vamos Ya basta Ya basta Ahora Toma Toma Ahora Ostras Bueno Sal 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 Ay Bien Habilidad no lista Toma Ostras Esto tío Esto tío Es complicadísimo Me lleva Sal de aquí Uy Rayos Vamos Tengo que destruirla Ella Tengo que enfocarme En ella Y no en los seres Que está invocando Porque es que Ya me di cuenta Toma Vamos Que la gano Que la gano 6 3 Toma 1500 de experiencia Se acabó chicos Dejamos el gameplay Aquí Esta victoria Me la llevo A la cama El infierno te busca Madre mía Hoy no duermo El infierno me busca ¿Qué es esto? ¿Un dragón? Con esa bestia No me vayan A poner a enfrentarme Que yo no tengo El nivel para Para enfrentarme A esa Criatura Que no tiene Ni nombre Pero que bonita Esto es ¿Qué? ¿Tengo que enfrentarme A eso en serio? ¿Cómo se les ocurre? ¿Y yo? Le di la cola No, 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 no No mames No mames No mames ¿Cómo? ¿Cómo me ponen A enfrentar? Hola tío Me va a joder Me va a joder Bueno que de igual forma Ahora Toma Esferas de salud Esferas de salud Perfecto Bueno tenemos ayuda De igual forma Tenemos ayuda Bien Con este tío Yo me despido de aquí Porque la verdad Mucho para Ostras Vamos Toma en la cabeza Muy bien Toma Yo te regreso el golpe Cuando Otra esfera Pero no me cabecés ¿Eres un toro O un búfalo O qué? ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! Mira que me he salvado Tío Toma No me jodas No tienes la Habilidad necesaria Para derrotarme A mí Se va a dañar El mando La habilidad Definitiva Es mía Vamos Toma Ahora L1 Ay Joder Bueno Fue fácil Con el tema De las esferas de salud Fue un poco fácil Oeste Pero esta gente De aquí también Fastidiando No me moleste Quítate Toma En la cabeza Y toma En la nariz Muere Maldita bestia Malviviente Lo dejo por aquí chicos Espero que les haya gustado El gameplay del día de hoy Si es así Un grandísimo like Aquí abajo Y nos vemos en la próxima Esto es Diablo Inmortal Si te gustó Dímelo en los comentarios Y lo sigo trayendo Pero si no Yo me sigo divirtiendo Con esta cosa Nos vemos en la próxima chicos Voy a averiguar Qué es esta cosa Chau